Ahora sí, vamos macho Iván defiéndete, suelto Vamos Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Vueltita puedo, Iván Una vueltita, Irene Una vueltita, tú bailas bien, Irene Eso, muy bien Como en cora cora Muy bien, vamos Un sol, un sol 500 choles 5 choles 5 choles Es lo que más nos acordamos Un sol, un sol, un sol Y el cilindro de cañal 500 choles 500 choles 500 choles 500 choles 500 choles